qué tal chicas prepárense que creo que este va a ser un vídeo largo el de hoy porque hay varias preguntas bueno con todo lo que pasó hoy lo primero que vamos a sacar es cómo está la relación de al día de hoy entre sean y de por lo de eso vamos a sacar cinco cartas a ver no se asusten por lo que salió, se las voy a mostrar salió esto, no quiero que se asumen, porque les voy a dar una explicación yo acá a primera vista lo que yo veo es me está hablando no solamente, no de la relación solamente sino acá esto es una explosión que él tuvo, que la tuvo hoy esto es una explosión, algo que no daba más y explotó bueno, creo que en alguno de los vídeos que ya me hicieron acordar ustedes porque yo realmente me olvido de las cosas que digo la mayoría, a veces algunas me acuerdo, otras no lo que va saliendo es que él en algún momento iba a como a dar un salto de fe o iba a explotar pero acá lo que nos está diciendo es que bueno, acá las decisiones que se toman son casi por destino, son positivas en general todas las decisiones que se tomen en general es las primeras cartas, es elegir, es el buen camino, es el verdadero amor acá también, y me está hablando ya sea de un hombre, una mujer, una pareja que va a cambiar su vida, una relación que sí va a sufrir, que sufre crisis obviamente, sacrificios por amor y acá todo lo que vaya a pasar va a costar mucho sacrificio también a mí me da como la impresión de que por un tiempo las aguas van a estar muy o sea, lo que se refiere entre Jan y Demet van a estar tranquilas como para que esto pase no se hable tanto de ellos pareciera ser esto así de como una primera impresión es lo que me da eso de una gran dificultad va a salir algo bueno sí, acá hay verdades absolutas las tres cartas sobre todo donde hablan de la explosión que vienen del alma o sea, yo creo que está hablando mucho de él acá y que le hacen ver las cosas de otra manera sentir las cosas de otra manera como antes no las sentías es una iluminación en un momento difícil y también está acá hablando que no se quiere perder al ser amado por su culpa o responsabilidad o sea, yo creo que mucho de lo que salió hoy a él a hablar es precisamente para no perder al ser amado para no perderla y no sentir esa culpa bueno, pero también es una explosión es como un caldero esto una olla a presión que pum, explotó y acá viene la reconciliación las cosas se ponen en orden después del caos también puede hablar de todo esto que pasó que van a empezar a tomar un orden y acá sí, también me está hablando de que hubo ayuda, que se pidió consejo ante una situación que era bastante grave que la que se estaba viviendo a ver, vamos a ver yo voy a sacar a ellos dos acá hay un secreto obviamente hay decisiones que hay que tomar cosas que se hacían en forma repetitiva se van a terminar también creo que esos micro robos se van a ir terminando también y después acá y esto es más a futuro no es ya, ya, ya después de toda esta turbulencia que hubo, que hay de todas estas cosas que se dijeron acá también veo mucho trabajo es que las noticias que acá trae el caballero van a ser muy buenas o sea, me sale la luna el corazón, el anillo, el rame es como, y el sol, uff esto es buenísimo es como que a futuro yo los, obviamente, saco esos dos a la llana de menos no pregunto por otras personas o sea, como que todo esto a futuro estas habladurías estos malos momentos estos robos que hay pequeños se van a ir cortando todas estas nubes y cosas que se están diciendo por todo lado se va a ir cortando también veo bueno, cuestiones de trabajo que pueden en algún momento bueno, pueden estar un poco alejados por cuestiones de trabajo pero acá es claro este mensaje el mensajero trae la luna la luna si bien habla de personas famosas y todo eso también es muy buena para el romanticismo el corazón, el anillo el ramo y el sol no pareciera una propuesta una propuesta de su día de matrimonio prácticamente eso es lo que me sale o sea si ellos hablaron si y hablaron del tema de Georgina no sé para yo la barajé la mayoría pero igual me gusta barajarla si acá bueno esto está más claro que la hora yo creo que ellos aparte de verse si lo hablaron está muy clarito acá si lo hablaron también veo que acá hubo intervención una intervención legal y acá también están metidos están metidos managers en todo este tema de lo de Georgina es como yo les decía el otro día que esto iba a ir por una vía legal yo creo que sí que fueron los managers se ha hablado con los managers de él y con los managers italianos y ellos obviamente que hablaron y se vieron también sin duda no necesito tirar creo que más cartas para eso sí totalmente ahora la cuestión yo creo que va a estar un poco un poquito parada mejor mejor que esté parada a ver tengo muchas preguntas en definitiva creo que contesté cómo está la relación de ellos dos ¿no? así y discúlpenme si este video es largo pero la verdad es que me quiero tomar mi tiempo hay veces que se me ocurren preguntas en el momento y también en el momento se me olvidan pero bueno trataré de que no se me olvide ninguno bueno salen juntos mirándose el árbol que es muy buena la llave acá todas estas cositas se van a cortar el mensaje bueno el anillo ay que lindo el trébol la estrella la luna el ramo el corazón bueno lindo si esta mujer no se si esta mujer no va a seguir molestando en un futuro bueno la verdad es que me sale bien entre ellos yo creo que ellos están comunicados todas estas cosas se cortaron yo la verdad es que creería que por vía legal también yo creo que acá hubo una notificación legal ellos se están mirando acá está el árbol tal vez en este momento puede ser yo no sé si están juntos yo creo que ellos se vieron pero no sé si en este momento están juntos o no pareciera que uno de los dos puede ser que haya viajado a ver para redondear este tema creo que ellos hablaron del tema si se comunicaron si se vieron no es que a Demet esto no le molestara si le molestaba obviamente porque era una burla hacia ella y creo que él ante esto todas estas cosas saltó o sea como una olla a presión a dar este comunicado de prensa y creo que fue para salvar esta relación porque si no sentía que él la perdía iba a ser por culpa de él y ya no había vuelta atrás esto es lo que yo interpreto bueno me pongo los anteojos para seguir leyendo las las preguntas bueno vamos a ver el tema vamos a ver estas de los managers turcos si consiguieron arreglar yo creo que con lo que salió hoy algo habrán conseguido arreglar vamos a ver qué dicen las cartas porque lo que yo opine es indistinto así que los managers consiguieron arreglar lo de viola 2 o sea el marketing con la chilemi de los chismes y esas cosas vamos a ver bueno, acá hay un avance un avance a medias bueno, yo creo que algo se consiguió después de mucho, mucho pelear algo se consiguió sí porque acá está el contrato está la justicia y después está el loco y el sol creo que se hablaron no hubo una sola persona involucrada acá acá también hay temas de dinero temas de contrato bastante leonino y sucio creo que llegaron a algún acuerdo porque acá está el contrato yo se los muestro y acá está el sol algún acuerdo llegaron bueno, ahora sigamos perdón, voy a buscar la viroma y voy tachando las preguntas voy a hacer una que se me ocurrió ahora después cualquier cosa la amplío si no es que no me olvido es si cuando se ruede viola la chilemi lo va a respetar ya está la chilemi lo va a hacer Yo creo que le van a dar un estate quieto a ella. Bueno, acá en cuanto... Ella va a querer brillar, va a querer ser el centro de las miradas, pero creo que va a estar bastante controlada. Después igualmente esto lo voy a mirar con las menores. Parecería como que hay un cierto control, o sea, como una cierta puesta de puntos hacia ella, pero esto me lo voy a anotar, mirarlo con las menores. Y la otra pregunta es si consiguieron liberar a Demet del contrato este que aparentemente él no se podía mostrar con ella, ni hablar con ella, o sea, ni trabajar con ella. Claro, el contrato que tenían él, que no le permitía la luz o Mediaset, no sé bien, que no le permitía trabajar con Demet. A ver, el sol, la emperatriz, la justicia, y yo diría que sí. La verdad es que, bueno, esto por ahí va a estar parado por un tiempo, que no trabajen juntos, creo que él tiene otras cosas para hacer también, pero acá las cartas son más que positivas todas. Honestamente, si yo tengo que decir algo, tengo que decir que sí. Porque las cartas son muy positivas. Por más que no trabajen ahora. A ver, el colgado es una U, por ahora no, pero bueno, puede durar unos meses, de una semana a unos meses. O en el peor de los casos, hasta la próxima primavera. En el peor, peor de los casos. Generalmente son de semanas a tres o cuatro meses, en el peor de los casos, hasta la próxima primavera. Yo creería que sí, por los que saben. A ver, la otra pregunta es si, bueno, si acá, si los managers, yo creo que sí, porque ya se respondió esto, tuvieron que ver con el tema de Georgina. No, 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 no. A ver, bueno. Pero sí, sí, sí que hablaron. Sí que hablaron, sí que hablaron, sí. Totalmente. Sí, sí hablaron. Y bueno, esto está demostrado con lo que pasó hoy, ¿no? Que, bueno, que Georgina dejó de seguir a Jan, parece ser, por todo lo que me contaron las chicas hoy. Gracias, chicas, por toda la data que me enviaron, porque si no, bueno, yo no tengo forma de saber esto. El que él había sacado el comunicado, que dejó de seguir a Adileta. O sea, que si dejó de seguir a Adileta, hay algo que, hay algo de un contrato que se liberó. que Georgina dejó de seguir a Jan, que los managers dejaron de seguir a Georgina, así que el tema acá es el siguiente. Si Georgina va a seguir dando problemas, porque esa mujer no está muy bien de la cabeza. Yo el otro día no me desplasé mucho en la tirada que hice para ella, pero hay algo que no le está funcionando muy bien tampoco. No, 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 no. Yo creo que va a intentarlo, porque no, Georgina no está sola, está apoyada por un grupo de fans, o de un fandom. Tal vez a través de ese fandom de cosas de que hablar. El tema es que en cuanto ella haga algo mal, le cae, ¿eh? Le cae la justicia encima. Creo que ya está avisada. Algo va a intentar, no tal vez tan directamente, pero a través de algún fandom. Por ahí esté un ratito tranquila, pero bueno, es lo que le vamos a hacer. Igualmente creo que ya con todo esto perdió credibilidad total y absoluta. La otra pregunta es por qué si a Georgina la llevaron para, en su momento, creo que fue en diciembre, por lo que me dicen las chiquis, que les vuelvo a agradecer a todas, porque sin ustedes, honestamente, yo no me entero absolutamente de nada. La cuestión es si a llevaron para callar, para que a Chilemi no moleste. Vamos a preguntar eso. A ver, el diablo, el emperador, la torre, la templanza, está más que obvio que la llevaron con un fin. La llevó, yo no conozco mucho el entorno, un hombre que es más, uno que es grande, una mujer y otro que es medianamente grande. Sí, esto era como para, a ver, vamos a decir las cosas como son. Es una escort, sí, es una escort. Jan no quería tener problemas con la Chilemi, no quería grabar viola, también. El tema es que esto se fue absolutamente de las manos. La otra pregunta es si Georgina tiene algo que pueda comprometer a Jan. A ver. la otra pregunta es si me hubiera. Sí lo tenía. Ya no sé si lo tiene. A ver, quiero ver una cosita más. Hay cosas que yo digo que puede llegarle a través de otro medio. Puede ser de alguien de un fandom que hubiera tenido algún tipo de información o alguien cercano. Sí, creo que lo que ella tenía no lo tiene más. Ahora me parece que lo tiene Jan, o por lo menos está enterado de lo que ella tenía. Pero lo que ella tenía son cosas que tenía a través de otras personas. A mí me parece una mujer grande. Como que tuviera una página de internet o estuviera mucho en las redes sociales. Que es una mujer, ya no es una niña. Y que es una mujer que tiene un cierto... Un cierto trastorno psicológico, diría yo, o psiquiátrico. Y que es bastante de temer, bastante, bastante de temer. Y está enojada con... Está enojada, no sé, se pasa de que está enojada con Jan. Y está enojada, no sé, se pasa de que está enojada con Jan. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, acá hubieron fotos que se mostró en la casa de Jan y todo. Parece ser, o como que ella estaba con él. Que fueron, honestamente, preparadas para las redes sociales. No... Acá hay cosas que no... Que no son, ¿verdad? Honestamente. Sí, sí hay fotos de él, creo, en una discoteca con ella. Pero después hay cosas... Hay fotos que también son preparadas, ¿eh? A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a ver si se va a grabar Viola como... Sí, aparentemente se va a grabar, ¿no? Viola como el mar de dos. No sé, ahora en julio se va a grabar. Y bueno... El otro día creo, creo que salía que como que en julio iba a estar todo bastante tranquilo. Cuando el tema este se iba a acabar. Puede ser que él no esté mucho en redes tampoco, como hoy anunció. Cuatro, bueno. Esto es verano. Sí. Sí, después de tanto hacía así vuelta parece que se va a grabar. Esto a mí me está mostrando el verano. Es julio. El Papa me está diciendo que sí. Sí. No sé qué día empiezan. O sea, capaz que ese día que dijeron que va a empezar no empieza ese mismo día. Tal vez se retrase un poquito, pero sí, aparentemente se va a filmar en julio. Bueno, ahí sale el sol, es pleno verano. Entre julio y agosto. A ver, entre el mundo y yo. Parece ser que entre el mundo y yo estaba recortada. O sea, o estaba cancelada por presupuesto. Vamos a ver si es que se puede retomar la grabación o no. Vamos a ver si es una combinación. el sol el sol no representa el verano me estaría cortando un poco puede ser que haya un problema de presupuesto acá no diría que se grabe este verano había pintado lindo pero parece que bueno si realmente parece que hubiera un problema de presupuesto pero vamos a preguntar si se va a grabar en algún momento o va a quedar en la nave no 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 yo creo que sí se va a hacer sí para mí es un sí es un recite se va a hacer pero tal vez yo creo que hay un puede haber un problema de presupuesto sí, pero acá hay un llamado y acá otra vez me figura el verano yo pregunté este verano este verano me salió que no tal vez se pueda hacer en el próximo verano o tal vez es un sí entonces voy a volver a preguntar yo pregunté si en algún momento se va a hacer o el año que viene puede ser que sí el año que viene el llamado está a ver, puede ser un problema sale un problema de presupuesto pero también puede ser que ella haya tenido por ahí algún o haya querido descansar creo que que puede haber de las dos cosas no solamente un problema de presupuesto un poco de las dos que por ahí se lo propusieron y ella estuvo de acuerdo por X motivo o sea que necesitaba descanso o que habría problemas que ella tendría que resolver en este momento y no a ver bueno ya acá me se ha de colgar uno dos tres cuatro cinco seis bueno parecería que no pero que después esto sigue vuelvo a repetir y parecería que esto si en algún momento se va a grabar otra vez me queda acá el Papa y acá me queda el mundo yo creería que sí esto se va a grabar que el llamado va a estar pero tal vez si acá la primera carta que me sale es el colgado vuelvo a repetir pueden ser semanas pueden ser tres meses o puede ser hasta la próxima primavera parecería que sí pero también parecería que ella necesitaba vacaciones o encontrarse con con alguien acá me queda el mundo puede ser después de fin de año bueno veremos yo creo que esta grabación no está cerrada no es que está finiquitada no se va a grabar nunca más creo que sí se va a grabar y habría habría que ver a mí me sale como un no por ahora pero quién dice ¿no? que por ahí se grave antes de lo que uno piense bueno a ver vamos a agarrar esta ¿cómo está el negocio de la hermana de Demet? si tiene algún tipo de problema a ver el negocio que obviamente le puso Demet a la hermana no A ver, mientras... Demet lo promocione y esté atrás de eso, va a funcionar bien. Tiene sus problemas. O sea, yo no la veo consecuente, o sea, con poca paciencia a la hermana para llevar ese negocio. No sé si hay involucrado también un hombre más grande en todo esto, yo no lo sé. El tema es que podría andar excelentemente bien. Bien, excelentemente bien. Yo no sé si está metida más parte de la familia acá. Podría ser, ¿eh? Que si se mete otra parte de la familia, está mejor manejado, esto podría dar sus frutos. Pero hay como, por ahora, pareciera que está funcionando bien. Pero más adelante hay como una economía parece un poco estancada, cosas no muy claras, como en el tema contable. Mientras que Demet lo promocione va a ir bien. El tema es como que yo no la veo hablar muy consecuente a la hermana. Es como que siempre está dependiendo de otras personas. Yo no sé si está metida la madre o hay alguien más metido ahí. Yo veo varias personas ahí adentro. Pero hay como una especie de medio lío contable ahí. Y tampoco la veo a la hermana, digamos, como muy entusiasmada con todo eso. Sí, está ahí. Podría dar ganancias. Por ahora pareciera que da ganancias. Después la veo un poco más estancada. Podría dar más ganancias, sí, totalmente. Sí. Podría dar más ganancias. Que no sirve para nada. Hay una contabilidad oculta acá. Acá hay un hombre metido que metió la mano en este trabajo y está llevando una contabilidad oculta. Ya se ve que es un hábito en él. Demet realmente lo puso con mucho corazón para su hermana, con todo su nombre, con toda la fama. Pero esto es como que al haber... Parece que en algún momento esto puede finiquitarse. No puede finiquitarse este negocio más adelante. No sé qué va a pasar. Yo no veo las cosas claras. Parecería que esto... Ella lo puso con mucho amor, para su hermana, con su nombre, con su fama. Pero parecería que hay una contabilidad doble. Hay alguien, un hombre que está metiendo la mano. No sé quién es. Tal vez sea el esposo de ella. No tengo idea. Que es una... Es la montaña en el medio del camino. Ahí se saca más plata de la que entra. Y parecería que en el futuro eso... Algo que podría dar mucho fruto. Se va... Se puede llegar a terminar. No, parece que entre ellos... Volví a preguntarlo dentro del mundo y yo... Parece ser que por ahora no. Este... No, por ahora no. Pero creo que acá hay un contrato que está firmado, creo yo. Para una temporada siguiente. Y sí se va a hacer. Tal vez se firmará el verano que viene. Puede ser que se firme el verano que viene. Bueno. Veremos. La otra pregunta es... Ella sacó todas las fotografías de Augustan y de... Y su familia. Parece que también, ¿no? O sea, de su casamiento, cálculo... Y cálculo que otras. Habrá dejado alguna que otra. Cálculo yo. Pero... Entonces, la pregunta es si ella da por determinado su matrimonio. Vamos a ver. por supuesto que lo dio por terminado y finiquitado ya está, nueva etapa para ella, avances de todo tipo claro que lo dio por terminado, ya está y lo hizo para que todo el mundo se entere de que esto está finiquitado a ver, la otra pregunta si Deme va a ir de manera oculta a Palermo mientras Jan graba ahí vamos a ir de manera oculta esto es un sí para mí es un sí para mí es un sí pero lo voy a ver con las Lenormand, con tres cartas yo creo que estaba más que claro voy a buscar a la mujer, acá está o sea, vi movilización también y 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 también creo que va a ir para que no sé si se la va a ver por ahí sale de manera oculta pero pero como para alejar eh cualquier tipo de mujer va a ir tal vez algo se puede llegar a filtrar esperemos que no bueno bueno esta es se habló con jan del tema de georgina eh bueno ya respondí que sí que hablaron que estaban de acuerdo y que lo que hizo eh fue por ella esto ya lo respondí y es lo primero que salió y y también la otra pregunta cuál es cuál es la actitud que que piensa tomar ya la vimos eh y salió muy claro fue una como una explosión fue para no perderla ella porque sentía que si no hacía esto la perdía y por su culpa y no se lo iba a perdonar entonces eso está creo que está respondido eh a ver conoce su papá qué tema es el del papá de ella no sé bien qué dijo ya el papá eh sé que dijo algo no sé bien bien como que no sé qué hace que no se ponga con mujeres obviamente no lo dijo por las escuelas a e a a a a a le dijo que se quede en el molde, realmente se enojó le dijo que se quede en el molde ¿se enojó? sí, sí, se enojó, lógico ¿habló con él? claro que habló con él acá le dijo, yo creería, le dijo que no haga ninguna publicación más que le involucre a ella, o que le haga quedar mal a ella lo que pasa es que mi padre, yo no sé en qué estado está el hombre a ver, vamos a buscar al hombre y vamos a ver no acuerdo el nombre no, 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 no Lo primero que me sale es el corazón, el sol y ella. Es como que él, esta que hizo el padre, no le gustó nada, nada. Lo sintió como una traición y, sí, acá lo mandó a cerrar la boca al padre. Pero el padre, no sé, me parece que no sé si está mentalmente muy estable. A ver. Lo primero que pensó cuando el padre hizo esa publicación fue en ella. Sí lo mandó a callar. Sí algo le dijo, sí se comunicó. A ver. A ver. Y ya está. Sí, acá me sale como que él lo mandó callar, yo no sé, pareciera que estuviera en una casa. Y que se calle la boca y no hable más. Pareciera como que está en un lugar especial, yo no sé si está en la casa de él o en un lugar donde lo traten. A ver, él tiene problemas de adicción y hay patrones que él no los va a cambiar, ya es un hombre grande, no los va a cambiar. Es como es, él creo que lo sabe, él es más padre de su padre que hijo, pero bueno, qué va a hacer, es lo que hay. Como está hoy, ideme. A ver, ¿cómo está ella? Bueno, hoy ya sale el sol, como que está bien, está viajando, está con mucha esperanza. Me sale al lado de él. Como que, a ver, estas dudas se están aclarando, todo esto que pasó se va, se aclara. Y esto va para adelante, ellos se comunican, sí, obviamente, sabía todo esto que estaba pasando, sí, lo sabía. Creo que acá se hizo justicia, por fin, de alguna manera u otra, con esta comunicación. Pero por ahora creo que todo va a estar tranquilo. Entre ellos, creo que ahora es un momento de guardar un poco de silencio, que las cosas se vayan acomodando y se van a ir acomodando, se van a ir acomodando, sí, sí. Ya salió que ellos hablaron y que se apoyan mutuamente, esto salió muy clarito, están en la misma página, pareciera ser. Bueno, ya no llaman hasta que se los lleva el mismísimo demonio, pero hizo lo que tenía que hacer, no está representando el diablo, digamos que, yo creo que hay ataduras que se están rompiendo, o sea, igualmente está como un poco dado vuelta, está enojado, pero poniendo las cosas en orden. Acá se mezcló esta carta, pero salía esta. Así que, cortando las cosas que no estaban claras para Demet, y poniendo orden, y avanzando, va a seguir avanzando, gracias a Dios. Pero si me preguntan por hoy, acá diríamos se lo lleva San Puta, pero porque está re enojado. La otra pregunta, que me habían hecho, es por Ogusan, que salía a decir que quería Demet, ¿verdad? Que yo, para mí no tiene cara ese hombre, pero, bueno, ¿qué puedo decir? Es una pregunta que ya, las respuestas estaban de antemano. Bueno, vamos a ver. Este hombre, lo que extraña es la exposición mediática, la fama, todo mentira, todo mentira. Es lo que ella le podía dar, como, con su nombre. Por favor, no está enamorado, no. Si está enamorado, no es de ella, precisamente. Pero sí extrañar una exposición mediática, o estar en el candelero, o sea, por favor, no crean nada. Esto es todo verso, todo un cuento chino. Otra pregunta que voy a hacer, son unas preguntitas más, y después quería ver un poquito de viola con todas las cartas. Lo que me lo chancellor, es decir, lo que yo quisiera hacer, Mira,resse un poco de viola con las cartas. Y ya está. Bueno, yo pregunté si en un futuro Ellos dos podían trabajar juntos Y acá me sale que sí No ya, no ya Pero sí podrían trabajar juntos En el futuro Y ahora lo que quiero preguntar Yo no me acuerdo de todos los nombres De toda la gente italiana De los que conozco Voy a preguntar Bueno, la relación con Aquilanti parece que no está en su mejor momento Y está parada Aquilanti creo que se llama Después vamos a preguntar con él Con Franciano Te supongo que no está desde el futuro ¿Vale? ¡Sí! Y ya está. A ver que sale. Guardo la fuerza, la rueda, el... Pareciera que en un futuro esto es como que se termina. O hay una pelea. Fransión y Nicoleta, los dos. Va a haber algo que no está muy claro. Puede ser de dinero. Y acá es como que hay una pérdida de paciencia y algo se va a terminar. Por ahora no. Pero parece que en un futuro las cosas no van a estar tan bien como parecen que están. Y no sé si... Ah, Roberto. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si lo hagan. la de Roberto pareciera que va a seguir no la veo tan tajante, terminante como la de los otros dos va a seguir ahí por ahí va a estar un tiempo por ahí colgada pero la de la que no veo bien es la de Nicoleta y la de Roberto por ahora va a seguir pareciera que va a seguir ahí ahí y más adelante se van a terminar separando, pero esto es más adelante todavía y ahora que aquí no esté sí, la de Viola vamos a ver Viola y 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 no sé de qué va esta historia parece ser una historia media de amor como que como que porque me salen me salen todos los los marcanos mayores los voy a tener pero cuando se ve que estas no estaban viendo puede ser que haya un giro en esta historia un poquito más interesante a ver si la chilemi piensa que tener algo con él que se vaya olvidando porque no no va a pasar nada con él hay trabajo y nada más que trabajo ojo ojo que ella tiene la esperanza de de que pase algo esta lo sigue teniendo ella eh pero eh yo no vi la uno me dijeron que acá se ve que se va también se va a encontrar un equipo de trabajo pero voy a tirar con otras porque esas no están muy bien mezcladas eh ella sigue teniendo esperanzas con él eh pero bueno que se las saque de la cabeza a ver tal vez haya un giro nuevo en la serie puede ser que un poquito más interesante que la una a ver más otra vez bueno pasa que uno las mira y no sabe cuál es el derecho y regresión es igual la justicia esto habla del trabajo está hablando mucho de lo que es el trabajo algún tipo de discusión va a haber en el trabajo uff nueve de espadas cinco de espadas y la torre sí va a haber discusiones acá eh pero bueno va a haber gente que que se va a hacer ilusiones va a salir va a seguir a salir adelante yo creo que ella se está haciendo ilusiones con un compromiso con él que nada que ver o puede llegar hasta a ver eh malos entendidos eh otra vez algo algún tipo de de cosas que no que no son o sea de mentira pero bueno eh igualmente yo creo que Demet sabe todo esto que puede llegar a pasar porque acá me sale la rueda con un seis de copas y una reina de copas y después los enamorados y un dos de copas después de todo esto yo creo que ellos dos se van a ir para algún lugar se van a encontrar en pararnos se van a ver ya se los digo sí, sí, sí ella por la chilemi me refiero sí va a querer tener algo con él pero bueno se va a encontrar con una negativa total, absoluta él en algún momento sí se va a sentir traicionado porque hay cosas que ya se arreglaron con los managers que no se va que por lo menos ella no va a respetar y acá está el siete de espadas y el diez de espadas y y por momentos le va a dar ganas de irse de la serie honestamente que no lo jodan mucho porque se van porque se puede llegar a ir yo creo que con las cosas cuando les van a ir bien honestamente sí acá sí veo problemas el tema de va a haber discusiones no va a haber por ahí hay cosas que a la noche no lo van a dejar sin dormir ella sí se va a hacer ilusiones otra vez ahora acá él está totalmente cerrado no tiene ganas no tiene ganas de lidiar con nada de eso ni que haya prensa ni que ni que nada bueno este trabajo lo va a hacer aunque sea aunque lo hayan estafado o no sea o no sea todo tan claro como hay cosas que se arreglaron y hay cosas que no ya vuelvo a repetir hay cosas que quedaron en estafa traición o como uno lo quiera llamar que no tiene ganas de hacer esto y no no tiene ganas de hacer esto pero es un contrato muy sucio demasiado pero bueno lo bueno es que se arreglaron bastantes cosas no creo que a él le preocupa estar de nuevo en boca de todo el mundo y de que la chilemi se le haga la linda y la diva y todo eso a él le preocupa y realmente no debe andar durmiendo muy bien por la noche pero no creo que se preste al juego no creo que se preste al juego bueno vamos a preguntar una cosita más vamos a preguntar si esta temporada va a ser mejor y va a tener más más aceptación que la primera veo la como el mar como el mar a ver va a ser mejor así vamos a preguntar La alumna, yo no diría que va a ser un exitazo, pero bueno, va a tener promoción, sí, tal vez, ande un poco mejor que la primera, tal vez, pero no sé, esto es en plataformas, cálculo que lo van a sacar, pero ya ellos dos están mirando uno para, ya está mal encarado, está mal parido todo esto, mal parido, o sea, no pareciera con estas cartas de acá que va a ser un exitazo, sí que evidentemente se va a vender a plataformas, tal vez esté un poquito más interesante que la primera, pero no veo que se, algunas cosas van a cambiar, pareciera ser, pero bueno, después me contarán ustedes que seguramente la van a ver, si es mejor o es peor, pero sí la van a vender a plataformas, eso es seguro, pero yo tampoco veo que sea algo buenísimo, veo algo bastante mediocre, pues tal vez un poquito mejor que la primera, tal vez, tal vez, y creo que no me olvido de nada más, si no me lo hacen saber, chicas, les vuelvo a agradecer por toda la información que me mandaron, y les mando un beso enorme.